Gracias, presidente. Gracias, ministra. Gracias, colegas, representantes de comunidades autónomas. Mis primeras palabras de pésame a las familias de recuerdo a quienes hemos tenido que enterrar en condiciones desgarradoras y, desde luego, contrarias a nuestra cultura. El agradecimiento a todos los que han hecho posible, desde los profesionales de la sanidad, a todos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etc. Y el aliento a quienes han pasado la enfermedad, a quienes están en estos momentos en una situación de enfermedad y también de confinamiento. Ministra, agradezco tu intervención, agradezco tus explicaciones. Pero, ¿sabes? Te lo dije por teléfono, hoy esperábamos al presidente. Tuve la oportunidad de decírselo a él también. Sé que este no es el debate del estado de las autonomías, lo sabemos, que es cuando vienen los presidentes autonómicos, pero no es menos cierto que este debate sobre esta crisis económica, que tiene unas raíces sociales y económicas sin precedentes, es probablemente mucho más que un debate de las autonomías. Por tanto, queremos que el presidente venga al Senado en la Cámara de Representación Territorial. Coincido con tus palabras. El Estado autonómico ha resistido. Las comunidades autónomas hemos estado a la altura. Hemos actuado con lealtad con el Estado, porque somos Estado, porque nos sentimos Estado. Hemos respaldado al Gobierno de España en decisiones durísimas, sin precedentes, pero también hemos hecho propuestas y somos exigentes con el Gobierno de España. Y eso no tiene por qué ser, todo lo contrario, desleales ni injustos con el Gobierno. Las comunidades autónomas hemos demostrado que somos útiles para la protección de las personas, su vida, el acompañamiento, el abastecimiento alimentario y de cualquier otro servicio público, y también del empleo, que es algo que nos preocupa ahora muchísimo. Castilla y León tiene un sistema de salud de primera, envidiable, gracias a las mujeres y los hombres que componen la sanidad pública de Castilla y León, que han actuado con valentía, con cualificación, con capacidad de adaptación. Hoy, en Castilla y León, por aclarar cuestiones, tenemos más recursos económicos. Los mismos profesionales con menos población hemos hecho más contrataciones que antes de la crisis económica. Y quiero agradecer la colaboración de comunidades autónomas, desde la Comunidad de Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias, que nos han ayudado en momentos complicados. La prevención es la clave diferencial entre los países que tienen menos fallecidos. Y ahí debemos, el Gobierno tiene que tomar nota para facilitar información ágil y para limitar el control de la población. Es fundamental. Castilla y León adoptó medidas, antes que el Gobierno de España, de confinamiento. De la mano de la alcaldesa de Miranda de Ebro, el día 10. De la mano del alcalde de Burgos, el día 11. Nos reunimos con ayuntamientos y diputaciones, el delegado de Gobierno, el mismo día 11. Otras peticiones que, sabes, ministra, te hice a ti, que no quiero desvelar, pero sí el día 13 le pedimos el estado de alarma porque la situación en nuestra comunidad autónoma era grave. El presidente del Gobierno salió unas horas después. Nos hemos volcado en la atención con nuestros mayores. Hemos monitorizado 1.200 residencias y viviendas sociales. Hemos apostado también por atender los recursos materiales que nos demandaban las residencias, las públicas y las privadas, lógicamente. El 70% de nuestras residencias están limpias de casos COVID. Y vamos a crear un grupo de trabajo para reformular, replantearnos ese modelo residencial, pero desde el respeto también a las residencias privadas. Las comunidades autónomas hemos sabido ejercer nuestras competencias. Las elecciones para el futuro, el Estado, en concreto el Gobierno de España, tiene que dotarse de los recursos humanos y materiales necesarios para ejercer sus competencias. Y no se trata de recentralizar las competencias que tenemos las comunidades autónomas, todo lo contrario, sino fortalecer el Gobierno central y mejorar los mecanismos de coordinación. Agradezco el esfuerzo del presidente del Gobierno, como todas las presidentas y presidentes, que hemos hecho todos los domingos, pero desde luego esta medida se ha demostrado que no es útil. Ministra, yo quiero agradecer la amabilidad de todos los ministros, ministras que siempre me han atendido rápido y con amabilidad, pero las comunidades autónomas nos enterábamos de las decisiones por la televisión el día antes de la conferencia de presidentes sin consultarnos ni escucharnos, por lo menos a la comunidad autónoma de Castilla y León. Necesitamos, por tanto, órganos estables, operativos, que se reúnan con carácter habitual para que la interlocución mejore. No tiene sentido que desde el mes de febrero no se haya reunido la conferencia, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Parece ser que el próximo lunes se va a reunir. Es posible que las reuniones que ha habido informales, pero necesitamos un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es fundamental. Las comunidades autónomas necesitamos recursos, ya se ha dicho aquí. Necesitamos recursos financieros y por eso queremos un fondo económico no reembolsable. ¿Qué es un fondo de apoyo económico no reembolsable? Pues lo que el Gobierno de España pide a Europa, las comunidades autónomas se lo pedimos al Gobierno de España. Creo que se entiende fácilmente que se paguen todos los gastos extraordinarios que hemos tenido las comunidades autónomas, no solo en sanidad y también en servicios sociales, en educación y en transporte. Estamos dispuestos a dar todas las explicaciones, a poner encima todas las transferencias que hemos hecho, a poner encima también las facturas que hemos tenido que pagar. En el ámbito de la sanidad, fundamentalmente, pero no solo en ese ámbito. Creemos que los fondos que vayan a venir de Europa para la recuperación y para la reconstrucción económica de nuestro país tenemos que participar las comunidades autónomas, porque necesitamos recursos para ayudar a proteger el empleo, proteger a los trabajadores, proteger a los empresarios. Es fundamental. Nosotros hemos hecho un aplazamiento de impuestos autonómicos. Estamos pagando prácticamente al mes a los proveedores y, sin prácticamente, en 29 días a los proveedores. Hemos adoptado medidas para apostar por la liquidez de las empresas, ayudas a los desempleados, ayudas directas a los autónomos vinculados a créditos para que subsistan las empresas. Tenemos que participar, por tanto, de esas ayudas. Y también tenemos que participar las comunidades autónomas del nuevo marco de estabilidad presupuestaria, y me estoy refiriendo a participar del nuevo margen de déficit y de deuda. En tercer lugar, y ya para ir concluyendo, una desescalada tiene que ser planificada, segura y coordinada. Hemos visto con buenos ojos cómo se han adoptado criterios que habíamos propuesto, que pasen 15 días entre cada fase. Y, en segundo lugar, que pueda bajarse del ámbito de la provincia, que pueda llegarse a la zona básica de salud. Creemos que eso es imprescindible y el Gobierno tiene que garantizarnos ese criterio a las comunidades autónomas, porque eso es defender el mundo rural. Eso es una apuesta por las personas que viven en el mundo rural donde no tienen por qué verse afectados de que haya casos en las capitales de provincia o en las grandes ciudades que están muchas veces muy alejadas de las zonas donde no existen casos. Creo que es algo que pedimos y que, desde luego, como digo, es fundamental que el Gobierno atienda esa exigencia de las comunidades autónomas. Tengo que decir también que queda mucho trabajo y que se nos tiene que escuchar, se tiene que trabajar. Estamos dispuestos a implicarnos. Esta misma medida va a permitir que los alcaldes, las alcaldesas, otros agentes, no solo políticos, puedan implicarse en cómo conseguir ir ganando esa situación, ese espacio de desconfinamiento en nuestra comunidad autónoma. Y quiero hablar, para ir ya concluyendo, cuando hablamos de sectores, de la hostelería, o del comercio, ¿por qué hay que hablar de la limitación de aforo? Ya tenemos un criterio, es el distanciamiento social. Pues apostemos por ese criterio. Habrá bares, restaurantes, comercios que tengan que reducir en un tercio o habrá otros que no necesiten hacer esa reducción. Es fundamental que en estos momentos estos sectores, que son los más críticos, se apueste por la formación de los profesionales, por la seguridad en esos comercios, en esos negocios de hostelería, que apostemos por la modernización, la capacidad de adaptación. Es fundamental que los ERTE de fuerza mayor en estos sectores, al menos, se amplíen más allá de la apertura de los propios establecimientos, porque, si no, estamos hundiendo todavía más a estos sectores. Entonces, apostamos por la desescalada asimétrica, pero hay que controlar la limitación de movimientos y apelar a la responsabilidad individual. Bueno, por la limitación de movimientos, ya sabemos a quién le corresponde al Gobierno de España. Las comunidades autónomas debemos ser escuchadas. Somos los que mejor conocemos las necesidades. Señor Fernández, debe de ir finalizando. Treinta segundos. No se trata de salir antes que nadie, sino salir con seguridad y con certidumbre. Y ahí el Gobierno nos tiene que dar planificación, certidumbre, seguridad, para no retroceder en lo conseguido y ser justos con todos. Concluyo. La colaboración hace la fuerza. La participación y el concurso de todos es fundamental. Y esa lealtad tiene muchas vías. Del Gobierno hacia las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas hacia las administraciones locales y a la inversa, las administraciones locales hacia las comunidades autónomas y las comunidades autónomas hacia el Gobierno de España. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.